Perfecto, va súper. Lo voy a deshabilitar, como les decía, y al momento del Q&A habilito la posibilidad del chat para que hagan sus preguntas, ¿vale? OK, pues, vamos a iniciar. Gracias a todos por conectarse. Espero que estén todos bien en sus casas o en su trabajo ya algunos. Espero que esta época difícil ya esté pasando y estemos como empezando a retomar un poquito nuestras actividades diarias. El día de hoy tenemos esta sesión, este webinar. Vamos a dividirlo en 3 partes, bueno, en realidad en 4. La primera sería una breve introducción a lo que hacemos en Love UK por parte mía, Alejandro Tostado. Después pasaríamos a la sesión de University of Sussex que la va a estar dando Luisa Nanguren, él es Senior International Officer para América Latina de University of Sussex. Después pasamos a la sesión de Chiffning que la va a estar dando en conjunto Marijose Vila, que ella es Prosperity and Projects Officer de la British Embassy de Guatemala, también la va a estar dando Mariela Garfias. Ella es Deputy Chiffning Program Officer de la Embajada Británica en México, en la Ciudad de México, y también si tenemos un poco de suerte y si su junta lo permite, Kimi nos estará acompañando también, ella es Chiffning Program Officer para Chiffning, aquí también en la Embajada de la Ciudad de México. Y también nos va a acompañar Aleitia Morales, ella es alumni tanto de Chiffning como de University of Sussex y ella nos va a platicar un poquito de su experiencia en la universidad, lo que es ser un alumni de Chiffning, lo que es ser un estudiante con beca de Chiffning, y también vamos a, ahí en ese momento vamos a habilitar la sesión de preguntas y respuestas, ya que hayan presentado todos, para que las dudas que tengan las podamos contestar entre todos, o sea, tanto Aleitia como estudiante y como alumni de Chiffning, como las officers tanto de Chiffning, como el officer de University of Sussex, que es Luis, ¿vale? Bueno, empezamos, les quiero platicar rapidísimo, no quiero tomar mucho tiempo en esto, sobre todo porque son varias presentaciones, y seguramente el Q&A va a ser largo, ya lo hemos hecho, esta es la segunda vez que hacemos una presentación, más o menos con esta dinámica y si nos toma tiempo, la sesión se va a grabar, entonces al final del evento, del webinar les va a llegar un mail pues agradeciendo su participación y más adelante vamos a, vamos, ya que armemos como un mail formal de la sesión, les vamos a enviar el link para que puedan revisar la sesión cuando ustedes quieran, ¿no? Bueno, les platico, yo soy Alejandro Tostado, trabajo en Love UK, lo que hacemos en Love UK es dar asesoría de manera gratuita a los estudiantes que quieren ir a estudiar a Reino Unido con una de las universidades con las que nosotros tenemos convenio, para, si quieren revisar la lista de universidades con las que tenemos convenio, pueden entrar al website que aparece ahí en la parte superior que es loveuk.com.mx, trabajamos como con más de 35 universidades, una de ellas University of Sussex, claro, este, y lo que hacemos nosotros es justo apoyarlos a ustedes durante todo el proceso, ¿no? Desde la selección de universidades, este, dependiendo del programa que ustedes quieran, nosotros los podemos ayudar a buscar el programa ideal para ustedes, ¿no? O sea, este, si quieren estudiar relaciones internacionales, lo que sea, les podemos mandar opciones, revisan los contenidos de los programas, nos dicen cuáles son las que les gustaron y nosotros los vamos apoyando en todo el proceso, ¿no? Desde la reunión de documentos, este, llenado de solicitudes, revisión de personal statements, de cartas de recomendación, etcétera, ¿no? Y les digo, toda esta asesoría es gratuita si van a una de nuestras universidades. Llevamos más de 10 años haciendo esto, entonces, este, y yo en lo personal llevo casi el, el, todo el tiempo de, de la existencia de Love UK aquí, entonces, este, pues digo, tenemos experiencia suficiente como para, como para poderlo, aunque todos los años cambia y cada año es diferente, este, este año en particular, el, la experiencia que hemos, este, reunido durante todos estos años nos, 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 nos ha ayudado mucho, este, y podemos decir con orgullo que hemos, hemos enviado más de, más de 1.500 estudiantes a Reino Unido con, 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 con nuestra ayuda, ¿no? Este, nosotros siempre estamos en, 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 en proceso de capacitación, vamos, eh, vamos, eh, una, dos veces al año a Reino Unido, eh, a, 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 a las universidades con las que trabajamos, a conocerlas, a, 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 a conocer sus nuevos programas, este, a conocer a los académicos, eh, a conocer a su gente, a, a, a sus, al, al staff de las universidades, es como, para generar una, 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 una relación, este, perdón por el ruido, pues, este, pero para generar una, una relación, este, eh, buena y, y que cuando sea necesario, este, poder, poderlos contactar y que nos ubiquen y que, y que cualquier emergencia con algún estudiante de, de si no les mandan la unconditional offer o lo que sea, pues, sea, sea, el, 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 la, la comunicación lo más, este, ágil posible, ¿no? También tenemos, este, digo, es un orgullo para nosotros también decir que, que más o menos el 60% de nuestros estudiantes se va con beca, este, ya sea de, de las universidades, de Chivning, de Conacyt, de Funet, de Fider, etcétera, ¿no? Hay, hay muchas, muchas becas disponibles, este, hoy vamos a hablar de Chivning en específico, que, que, pues, si, 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 si se han empapado un poquito del, del, del tema, este, sabrán que Chivning es la, la, la mejor beca que existe para, para, para ir a estudiar a Reino Unido, ¿no? Este, eh, también el, el, lo, lo, parte de como nosotros estamos en contacto con ustedes, eh, estudiantes, eh, es, es, es a través de ferias educativas, ¿no? Participamos más o menos en cinco, seis ferias al año, este, eh, como Europosgrados, FPP, etcétera, ¿no? Quizá alguno ya ha ido, eh, eh, y si no, también, igual, y les recomiendo que, que investiguen un poquito de esto, porque es, es una herramienta importante y útil para, para conocer a las universidades y su oferta académica, ¿no? Este, ahorita este año, pues, eh, es un poco difícil porque normalmente estas, estas, eh, ferias son presenciales y, pues, ahorita, eh, no, no, no van a pasar, eh, va a haber un par de ferias, eh, este año, eh, en formato digital, entonces, pues, chequen si se pueden inscribir para, para que platiquen con las universidades, este, les, las universidades les platiquen en sus programas y por ahí puedan, este, también trabajar en las dudas que vayan teniendo, ¿no? Eh, aparte de, de apoyar a nuestros estudiantes, también apoyamos estudiantes que van a otras universidades con las que no trabajamos nosotros, eh, en la parte de la visa y, 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 bueno, ese también es un, 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 una parte importante de lo que hacemos, entonces, este, también podemos decir que somos especialistas en trámites de visa, ¿no? Eh, tanto de estudios como de trabajo, este, eh, de internships, todo tipo de, de visas de short term cuando vas menos de seis meses a la, a la, a alguna universidad de estudiar inglés, entonces, este, eh, pues, sí, llevamos más de diez años haciéndolo, entonces sabemos, sabemos bien lo, 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 lo que, lo que van a necesitar para ese tipo de, de trámites, ¿no? Eh, contamos con, 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 con 14 universidades que son parte del Russell Group, que son Research Intensive Universities, este, eh, y, este, bueno, también el, parte de lo que hacemos, este, generar relaciones estratégicas con, con funding, funding bodies, ¿no? Como, como, como Chibnick, como Funed, FIDER, CONACYT, eh, etcétera, ¿no? Para, justo para, para que, eh, tengamos una, una comunicación, eh, eh, streamed con, con este tipo de, de, de instituciones para que el, el proceso con los estudiantes sea lo más sencillo posible, ¿no? Eh, les digo, eh, pueden entrar a nuestro website si quieren, este, más información de esto, eh, 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 ahí pueden mandar un mail, eh, como para entablar una conversación con nosotros, y, 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 este, y bueno, si quieren más adelante en la sesión de preguntas y respuestas, si, si tienen dudas sobre, sobre lo que hacemos o cómo iniciar, este, su asesoría con nosotros, nos avisan, ¿no? Este, eh, si, para ya no quitarle su tiempo, vamos a, a empezar con, con Luis. Luis, no sé si estés por ahí y te puedas incorporar a la, a la, a la presentación. Ahí está Luis. Hola Luis. Hola. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias. Mi nombre es, ya déjame compartir la pantalla. ¿Dónde estoy? Ahora es mi culpa, ya que me perdí. No te apures Luis, este, este. Está al lado, pero no lo, no está como antes. En, del lado izquierdo, en el, en la barra de menú, ahí es la, sin quinto, en el quinto icono. Pero no tengo nada al lado izquierdo. Y si no, en donde está tu cámara, en donde sales tú. Sí. Abajito, ahí debe, debe decir screen sharing, ¿no? No. Ah, es que sabes que, que puede ser que hayas, como no entraste como presenter, dame dos segundos, entraste como, como atendí y te, y te habilita la, 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 la cámara y el micrófono. Entonces, dame un segundo, voy a. Perdón, ves, esta vez las canas no son por nada. Dame un segundo, voy a. Voy a tener que sacar a alguien de las que están como atendís, este. Voy a, voy a, te voy a sacar a ti, Mari José, nada más como, y te vuelvo a agregar ahorita, ¿vale? Bueno, mientras organizamos eso, mi nombre es Luis Añanguren, ya tengo trabajando para la universidad esos seis años. Yo vine a estudiar acá ya, vine, llegué a Inglaterra en el 2002, vine a estudiar, una carrera. Este, hice originalmente de Venezuela, pero ya se lo adivinaron por el acento. Este, déjame compartir, screen sharing. Perfecto. Y ahora sí pueden ver ya. Listo. Perfecto. Este, la idea de esta, de esta presentación no es solamente de hablar de la Universidad de Sossett y que nos hace una de las mejores universidades a nivel mundial, sino también de hablarles de qué ser latino, este, en el Reino Unido. Y les voy a dar algunos tips que les va a servir para cualquier universidad que ustedes apliquen en el Reino Unido nada más. En el Reino Unido. Ya sea en Escocia o en Inglaterra o en Gales o en Irlanda del Norte. Muchísimas gracias a Alejandro por organizar esto. Y a Chivening por permitirme compartir este espacio con todos ustedes. Hay unos videos que vamos a, que voy a tener que, Alejandro me va a tener que ayudar porque no hay audio. Entonces va a haber un juego de tecnología aquí. Pero por favor, you know, bear with us. Muchas gracias. Muchas gracias. La presentación está dividida en tres partes. Una es, les hablo de la universidad, después de Brighton, de la ciudad donde estamos ubicados, y después de lo que es la Student Experience, que es ser un estudiante. Y por supuesto, tenemos aquí una exalumna que la conocí hace ya unos años, por primera vez en un evento del Consulado Británico con Spru, que es una de nuestras escuelas más famosas, y bueno, y después la recibí acá. Así que estoy seguro que ella nos va a hablar un poquito más de lo que es el estudiante aquí. Estamos ubicados al sureste de Reino Unido. Ahí pueden ver dónde estamos y ahorita van a ver el campus. Estamos apenas afuera de Brighton, que estamos como a siete kilómetros de la ciudad, que es como nueve minutos en tren, veinticinco minutos en autobús. Brighton queda a menos de una hora de Londres, y a media hora de Gatwick, que es el aeropuerto europeo de Inglaterra. Está súper, súper cerca. Es la única universidad que está rodeada por un parque nacional, y en estos momentos con el COVID ha sido una ventaja muy grande para los estudiantes, y ya pueden salir y caminar. Eso es mucho más fácil. Todos muy, muy famosos es por desarrollo. Es en el área que nos especializamos. Por cuatro años consecutivos, hemos sido rankeados la universidad número uno del mundo en desarrollo por QS. Para darles un contexto, Harvard es número dos. Entonces, si ustedes están interesados en negocios internacionales, o desarrollo, o género, es la mejor universidad. También somos Fru, que ya comenté antes. Es el Departamento de Política Pública e Innovación, considerado uno de los mejores think tanks en el mundo. Somos top 100 por negocios y economía y leyes. Y la idea es, con rankings, esto es un consejo. Yes. Si son importantes, si ustedes tienen que, por supuesto, haga investigación, son parte del decision process, son parte de lo que ustedes necesitan para escoger en una universidad. Pero, un consejo que les doy, no basen toda su decisión en un ranking. ¿Ok? Ellos rankean totalmente, a veces cosas distintas, ellos a veces cambian. Tan importante o más importante del ranking es la investigación que ustedes hacen. Esto va a ser, y se los garantizo, el mejor año de su vida, los mejores tres años de su vida. Y es un año, es una experiencia que los va a cambiar. Investiguen, hablen con las universidades, hablen con nosotros, vean el location de la universidad o dónde está localizado, las materias, los profesores. Entre más felices ustedes sean, mejor les va a salir y más van a disfrutar la experiencia. A mí me encantó mi carrera, pero a mí si alguien me pregunta, ¿qué me enseñó más? ¿El estudiar afuera o el vivir y experimentar una cultura tan distinto como lo es el vivir afuera? Y por mucho le creo que es la experiencia. Y eso es muy bonito. Entonces, con los rankings, sí, son una gran guía, pero por favor, no me basen una decisión solamente. Para un poquito, para hablar un poquito más de la universidad, viene ahorita el video, para que sepan un poquito más de Sussex. Alejandro, ¿estás listo? ¿Me escuchan? ¿Listo? Sí, uno, dos, tres. En la Universidad de Sussex, nos emergimos de un rethinking de que la educación podía ser abierta a todos. Me pensé que era muy importante que a la gente de un background muy diferente de las socias sociales, porque queríamos mostrar que la educación podía ser emocionante y que podía cumplir las necesidades de una sociedad futura. Nosotros somos sorprendidos por la historia y el pensamiento de la pensión en la naturaleza y la modernidad. Nosotros imaginamos lo que el conocimiento puede ser. Esta diferencia nos lleva de la fuerza a la fuerza. En nuestro campus, en nuestra biblioteca, en nuestros labios, y en nuestras distintas facilities de mañana. Nosotros no solo aportamos la diferencia, nos celebramos. Nosotros nos llevamos a la gente a la gente que piensa diferente. Desde los Nobel Prize winners como Sir Harry Croteau, Sir John Cornforth y Sir Anthony Leggett, a los ganaderos de hoy, a los ganaderos de hoy y futuros. Los que innovan, los que exploran, los que inspiran, desde los científicos a los sociólogos, desde los académicos a los entrepreneros, Smashing Disciplines Together. Research that tackles the great questions of our age. Sussex has a leading role in international development. It delivers research that helps solve social, economic and political challenges facing our world. But we don't just aim to understand the world. And through that research, we are exploring pioneering treatments in cancer and Alzheimer's. Our international partnerships offer rich opportunities for new ideas to be exchanged, to flourish, to imagine freely. Our research has an impact on policy and practice, so we really make that difference in the world. But our students don't stand still. They take their passion globally to some of the best universities in the world. At Sussex, we are authentic. We teach and research the things that matter. Meeting the needs of a future society. Gracias, Alejandro. Y ahora sabemos un poquito más de Sussex. Algo que es muy importante que lo menciona el video y que realmente esto, de verdad, es para casi todas las universidades del Reino Unido. Es el network que ellas tienen. Por ejemplo, en el caso de nosotros de desarrollo, en el caso de que ustedes vienen de una universidad que está considerada la número uno del mundo, no solamente es la calidad de los profesores, es que todos los departamentos que tenemos en desarrollo son think tanks. Ellos trabajan con gobiernos, trabajan con NGOs y también es el network que ellos te dan. Por ejemplo, como comentábamos en el video, tenemos 140 nacionalidades y hoy en el mundo que estoy hoy en día eso es súper, súper importante. Ustedes van a tener amigos, van a tener compañeros de Nigeria, van a tener compañeros de Japón, van a tener compañeros de Indonesia, de Estados Unidos, de Canadá, de Escandinava, de Árabe Saudita y eso es muy, muy importante porque en lo que ustedes están trabajando, sea en el área que sea, eso les abre muchísimo, muchísimo campo. Yo creo que eso es muy, muy importante y una de las ventajas que tienen las universidades inglesas es esa variedad de estudiantes y el hecho que en realidad uno llega a conocer el mundo en un solo sitio y eso es muy bonito. En el caso de nosotros, eso es en alguno de los de los agreement que tenemos, disculpen, en Spanglish, cada vez se me cuesta, el tanto, el Transformative Innovation Policy Consortium es, es un consortium que empezó Spruy Sussex y ahorita trabaja con seis gobiernos a nivel mundial. En Latinoamérica es Colombia, pero más o menos les da la idea. Esto también nos ha hecho que seamos considerados arranqueados la 22ª universidad más internacional. Entonces eso es importante también que ustedes vean este tipo de nacionalidades porque les va a cambiar muchísimo y les va a ayudar muchísimo. En México, ahí ven, trabajamos con la UNAM, esto iba a pasar el verano que se fue, pero 2020 tenía otros planes para la humanidad, así que no se pudo dar, pero es algo que estamos trabajando con la UNAM en el área de innovación y si Dios quiere, también su desarrollo. Para más o menos que vean la conexión, ahorita tiene SOSAC en México, SOSAC es muy nuevo en México, nosotros empezamos a visitar México en el 2015. Entonces, estos son el tipo de actividades que nosotros hacemos. Estos son algunos de las maestrías que ofrecemos, de las áreas que ofrecemos. Si no lo ven aquí y tienen cualquier pregunta, por favor, pregunten a Alejandro, él los puede ayudar o los ponen en contacto conmigo, no hay ningún problema, yo encantado de comunicarlo. Generalmente, para entrar, necesitamos un GPA de 3.5 sobre 5 o 7.5 sobre 10, o 7.5 sobre 100, dos referencias académicas, una académica y una laboral y una carta de motivo. Con la carta de motivo, y esto también, eso es para lo que es maestría, para PHD, lo importante es la research proposal, la propuesta de investigación, qué van a investigar y cómo lo van a investigar. la propuesta es, los doctorados se tardan un poquito más en contestar, pero pueden empezar cualquier mes del año, mientras que las maestrías todas empiezan generalmente en septiembre. el IELTS es dependiendo de la carrera entre 6 y 7.5. Ahora, a todos los que van a ser Ciencias Sociales o Humanidades, les recomiendo que no me apunten, no traten de sacar un 6.5, traten de sacar un 8, porque el inglés es básico, no es lo que dices, es como lo dices. Yo cuando vine a estudiar, tenía un IELTS de 7.5 y hubo dos ocasiones que yo me sentí a llorar de la frustración, porque no sacaban lo que yo quería, porque no me estaba expresando como debía haberme expresado. Entonces, y es muy importante. Entonces, ese 6.5 es lo mínimo para que ustedes lo hagan mejor, pero entre más inglés tengan, más van a disfrutar la experiencia. Por favor, véanse varias veces todas las sesiones de Game of Thrones y eso los ayuda con el acento. Pero es muy importante que el inglés los ayude muchísimo. Con los personal statements, y eso también los va a ayudar para que les den un consejo sobre personal statements, pero primero voy a hablar de la matrícula. La matrícula generalmente muy parecida a otras universidades de nuestro ranking, está entre 18.500 y 22.000 libras. El MBA es 23.000, medicina, como siempre, es la más cara y tenemos cinco online masters que cuestan 11.450 libras. El living expenses es mucho más barato que, bueno, menos caro que Londres, es la terminología correcta y con 11.000 libras viven un año y viven bien. Por supuesto, es un aproximado. Yo conozco gente que ha gastado muchísimo más y mide con un poquito menos. Lo que sí tienen que estar conscientes es que con la visa de estudiantes ustedes pueden trabajar 20 horas a la semana. Pero las maestrías aquí duran un año. Entonces, ellas son muy intensas. Los estudiantes que yo he visto muy pocos trabajan porque generalmente si vienes a una universidad que es el número uno del mundo por desarrollo, los van a exprimir. Entonces, es muy difícil y yo creo que si dejan que el trabajo les afecte sus estudios, para eso no es que están acá. Entonces, el hora de trabajo es más para pocket money, es más para gastar, para a lo mejor mejorar tu inglés porque el académico y el slang es totalmente distinto. Entonces, eso sí, pero el trabajar para mantenerse es muy difícil. Es algo que no se puede hacer. Becas. Tenemos, por supuesto, las becas de la universidad que tenemos la Chancellor's International Scholarship que les quitan la mitad de la matrícula. Si lo obtienen, está la de negocios que les da 7000 libras. Esas no se pueden mezclar. Es una o la otra. Tenemos Spru que, por supuesto, y generalmente cada departamento, como en el caso de Spru y IBS, tienen sus propias becas. O sea, cuando ustedes se postulen a una maestría, déjenme saber o busquen cuáles son las becas para esa maestría. Spru tiene Carlota Sosa, tiene Jock Reolman y IBS tiene la de Graduates que tiene una lista de países en los que está México. y todas dependen y todas varían de la cantidad. Yo no he puesto fechas ahí porque ellas varían de año a año. A veces ofrecen más, a veces ofrecen más números. Siempre, siempre chequen que las becas estén abiertas. Generalmente, para estas becas, ellas abren en enero y cierran en mayo y necesitan una carta de una oferta de la universidad, una oferta condicional o incondicional dependiendo de la maestría. Por supuesto, están las becas en México que tenemos convenios con Conacyt y con Funet. Con Conacyt les dan el 30% de descuento y con Funet, cuando es solamente la de Funet, el 10%. Con Fonca, si tenemos estudiantes, el descuento también creo que es el 10%, al menos que sea el Conacyt-Fonca que pasa a ser dentro de la umbrella de Conacyt y FIDER que si ellos quieren firmamos a acuerdo con este año. Por supuesto, todo cambia y en esto yo no puedo, Alejandro tiene más capacidad de aconsejar sobre este tipo de becas que lo que puedo tener yo. Y finalmente están las becas de NGOs o organismos internacionales. Está O'FIT que es, sí, dime, Alejandro. No, 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 estaba aprendiendo, sigue el video, entonces estaba... Por ahí viene, sí, por ahí viene el video. Está O'FIT que es la beca de la OPEC, ellos, porque la presión de los presidentes se cayeron, ellos no... Hay cambios para lo que es este año, o sea, no hubo becas este año hasta donde yo sé, pero el año pasado obtuvimos una beca y el antepasado tres becas. Tres estudiantes fueron becados en Saucet. Está la del World Bank, por favor, también pueden chequear. Está el Consulador Británico México, que ellos cambian, ellos a veces tienen oportunidades y ofrecen como Great Scholarships. Este año México no está, pero el año pasado, pero siempre chequeen, porque el Consulador Británico ellos ofrecen, depende de los NGOs y de las actividades que siempre, siempre chequeen. Y por supuesto, Chivening. Con Chivening tenemos una relación súper bonita. Nosotros empezamos de realmente, firmamos un acuerdo con ellos en el 2015 y tenemos, nosotros organizamos, soy yo el que generalmente tiene relación y este año tenemos ya 96 estudiantes becados por Chivening que vienen a Saucet. Nosotros organizamos, generalmente tenemos un evento, un welcome event, tenemos varios eventos durante el año y al final seguramente íbamos a organizar uno inmensa este año en el verano, pero tampoco se pudo dar por el COVID-19. Con todo lo que es becas, esto es un consejo antes de ponerles un videíto muy rápido, es muy importante que ustedes, que cuando ustedes hagan un personal statement, hagan esa carta de motivo, que ustedes crean en sí mismos. Algo que tiene el latino que yo veo que se repite muchísimo es que el latino tiende a ser modesto cuando está aplicando por una beca. Yo siempre digo, la modestia es buena para ir al cielo, pero no para ganar beca. Yo prefiero que me peguen de arrogantes a que me peguen de modestos. Si ustedes no creen en ustedes mismos, el que está leyendo ese statement tampoco lo hará. Si ustedes tienen realmente, ustedes no son buenos, ustedes son los mejores. Entonces, por favor, y eso es lo que pasa muchísimo en Latinoamérica, ustedes tienen que creer. Algo que yo hago es que ustedes agarran su currículum y agarran esa carta de motivo. Si el currículum todavía se ve mejor que esa carta de motivo, la carta de motivo no está haciéndolo suficientemente fuerte. La carta de motivo, ustedes van a agarrar lo mejor que tiene ese currículum y lo van a explicar. Entonces, por favor, intenten, pongan corazón, pongan esa pasión y confíen en ustedes porque es muy, muy importante. A veces a uno le da mucha tristeza que uno ve que tienen la experiencia y no ve el currículum y fueron muy modestos en ese personal. El video que nos va a poner ahorita es un video que hicimos de uno de los eventos que hicimos con Chivirin del año pasado y fue una entrevista a la directora de la IDS. Entonces, Alejandro, uno, dos, tres. Nos tenemos realmente de la teoría y la práctica. Eso es donde, para mí, la excitación y el camino de adelante siempre se han dado. La teoría no es buena si no nos habla a la realidad, si no nos ayudan a explicar el mundo. La justicia tiene que ser both universal y contextual. Yo creo muy fundamentalmente que hay algunos standards universal a los que todos como un ser humano deberían ser capaz de alcanzar. Los académicos probablemente están en un par con las personas que están trabajando en la charitura, o en las instituciones pero si luego miras a los que están trabajando en empresas privadas hay una enorme disparidad. Y yo, después de hablar con estudiantes que están con Chiveners ya con unos años, como dijo Alejandro, la beca es la mejor que yo conozco. No solamente es por lo que becas, sino por cómo ellos te cuidan. Ellos, cuando tú te gradúas, vas a hacer lo que es el grupo de exalumnos Chivening y es un grupo muy, muy, muy bonito. Además que los Chiveners que yo conozco son todos impresionantes, son todos inspiring y eso es muy, muy bonito. Es lo que yo recomiendo y que por favor pongan muchísima atención cuando estén las muchachas de Chivening estén hablando. So, llevo viviendo 18 años en Inglaterra, he vivido en cuatro ciudades, Brighton es mi última y sin ninguna duda es la ciudad que a mí más me ha gustado de Inglaterra. Aquí pueden ver la universidad está abajo y esta parte de la ciudad está en frente. So, Brighton es una ciudad muy famosa en el Reino Unido y hasta ese punto de Europa porque es la playa. Yo uso esto en términos como caribeño, esto para mí es difícil porque esto es una playa pero es el mar más cercano a Londres. Cada vez que sale el sol Londres baja por eso uno de los apodos de Brighton es London by the Sea porque a Londres les encanta Brighton. El otro apodo que tiene Brighton que yo creo que es más certero y es más al punto de lo que es Brighton es la República Independiente de Brighton porque los ingleses dicen estos hippies allá abajo no son ingleses y es verdad es una ciudad súper súper atípica es una ciudad de arte es una ciudad de música es una ciudad de igualdad de género y eso hace a la ciudad súper súper espectacular y súper única. Ya después a Alex a lo mejor le quiero hablar un poquito más de lo que es Brighton pero una de las cosas que más me gusta es una ciudad de festivales es una ciudad de arte entonces cada vez el sol sale en mayo y es todas las semanas en un festival de algo muchísima música hay de verdad que yo tengo por ejemplo el bar que queda en la esquina de mi casa pone cumbia una vez al mes y es en vivo es música en vivo es un bar de jazz pero ellos una vez al mes ponen cumbia y es lo bonito ok los ingleses en general es algo que yo quisiera decir ellos con la cultura latina son muy muy especiales y es porque para ellos el latino es tequila ron salsa y fútbol y el fútbol no es un deporte es una religión entonces nos tratan súper bonito como ciudad no es perfecta porque eso no existe pero con los latinos son clase de aparte y es lo más bonito ok y por supuesto la comunidad de X-Mex es súper famosa así que por favor la mejor forma de ser amigos es cocinar pero la ciudad es espectacular es una ciudad que a mí me encanta y es porque nunca aunque es pequeña tiene como medio millón de habitantes está tan cerca de Londres que nunca hay un momento aburrido ok Alejandro el video viene ahorita para que conozcan un poquito de Brighton y vean lo que es Brighton en primavera ¿listo? listo uno dos tres ah no me equivoco vale 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 ok rápidamente antes del video no me voy a echar para atrás me equivoqué es mi culpa volvemos a empezar Luis sí ponle yo ahorita te aviso empezamos otra vez antes de hacer esto que me emocioné es aquí hay tres cuotas que van de Brighton ok y es realmente lo que es exactamente Brighton en el 2018 la votaron como la capital hipster del mundo y justamente es por eso por la cantidad de de todo es la ciudad que tiene más restaurantes veganos y vegetarianos en en el Reino Unido y a mí algo que a mí me gusta muchísimo es el quote del periódico de Independent es muy bonito ahora sí el video y perdón uno dos tres 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 dos tres 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 cuatro seis 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Alex. 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 Les prometo que ellos regresaron un poquito más pronunciados de lo que aparecen ahí. Pero ustedes vienen a un gran país, a un país que quiere muchísimo a la cultura latina. Vienen a excelentes universidades. Van a estar conversando o conociendo gente de todo el mundo. Y yo creo que eso es una experiencia única y es lo bonito. Gracias, Alex. Por supuesto, aquí tienen un latino que los cuide, los ayuda en todo lo que pueda. Y si no, igual súper contentos de contestar. Y Alejandro es lo mismo, de contestar cualquier pregunta que tengan sobre cualquier universidad. Yo creo que lo importante es que ustedes estén enamorados de la universidad que vayan, de la ciudad donde estén. Y, por favor, como ya comenté antes, no me sean modestos. Que es lo que a veces lo que me peca. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Pero, como comenté, no me sean modestos en ese personal statement. Cregan en ustedes. Y muchísima suerte y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan ahí con Luis, hacen sus preguntas ahí. Luis los ayuda a responderlas. Este, vamos a pasar rápidamente a la parte de Chivning. Este, voy a invitar a Mari José. Estoy activando sus cámaras. Y a Mariela. Este, ya están habilitadas. Vamos a empezar con un video que ellas quieren presentarles. Entonces, vamos al video. Este, y despuesito, pues, les dejo la batuta. Mariela y Mari José. Gracias, Ale. Listo, le damos play. Si pueden quitar sus micrófonos, Mariela y Mari José, para que no se les haga interferencia a los chicos que ven el video. Ok. Yo no puedo quitar el mío, no sé por qué. Aquí, ahorita te lo apago si quieres, Mari José. Gracias. Gracias. Our precious oceans were being destroyed. So, I had an idea. So, I had an idea. They said, my dream of going to Mars was not possible. So, I had an idea. They couldn't read or write because their school was completely destroyed during the war. So, I had an idea. Poverty was creating this harmony in my world. GQI plus people in my country were being denied their human rights. I wanted to erase the stigma divorced women faced. I wanted to see more women pursuing careers in law. People in my country lacked affordable life. Connecting young people around the world is essential for global peace. So, I had an idea. If you believe in working together to create a better world, I have an idea. I had an idea. Listo. Este, Mari José, creo que ya déjame habilitar tú. Creo que ya lo puedes habilitar tú. Dime si lo logras. No. Mariela, tú sí lo puedes quitar, ¿verdad? O sea, tú sí puedes habilitar tu micrófono. Sí, sin problema. Ahora ya pude, ya pude. Listo, ok. Bueno, estamos aquí a su presentación. Se me olvidó decirles a las dos, pueden cambiar las diapositivas con las flechitas izquierda o derecha. Obviamente derecha es hacia adelante y izquierda hacia atrás, ¿vale? Sin más, las dejo y seguimos con la presentación. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Marijose y yo somos colegas, ambas somos de la Embajada Británica, nada más que yo estoy acá en Ciudad de México y Marijose está apoyando a los programas de Guatemala y Honduras. Entonces, vamos a dar inicio para ya no robarles más tiempo. Creo que los videos son súper inspiradores. A mí me encantó Brighton, o sea, yo me quiero ir a estudiar allá. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer lo posible con la beca Chiveny. Pues, mi nombre es Mariela Garfias, como ya les mencioné, estoy en el programa de Chiveny. Y me parece que ya le cambié la presentación, nada más a Marijose, tú ya puedes ver la verdad. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué son las becas Chiveny? Las becas son un programa, las becas Chiveny son un programa. Más que becas, lo que queremos decir es que es un programa de liderazgo. Esto está financiado por el gobierno del Reino Unido, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Mancomunidad y Desarrollo. Por ahora sus siglas en inglés son FCTO y por organizaciones asociadas. No estoy segura si todas las asistentes de este webinar son de México, pero si no, las buenas noticias es que Chiveny está en más de 160 países. Entonces, está abierto para muchísimos otros lugares que no sean México o Guatemala o Honduras. Y, bueno, aplica para cualquier maestría, cualquier universidad en el Reino Unido. Entonces, creo que esas son como la idea básica de Chiveny. No aplica para doctorados, tampoco para universidades, nada más para maestrías y que tengan una duración de un año. Ahora vamos a ver en la siguiente slide por qué elegir Reino Unido. Pues, ahora están viendo en pantalla un mapa. Lo que queremos demostrarles con esto es que realmente están distribuidas en todo el mapa que están viendo. Reino Unido cuenta con muchísimas universidades, con muchísimas opciones de los programas de maestrías. A veces nos preguntan las y los aplicantes si sus maestrías duran dos años, entonces ya no son elegibles. Pues, una buena noticia es que prácticamente todas las maestrías en Reino Unido duran un año. Entonces, realmente es nada más cuestión de que ustedes chequen en la página de Chiveny con qué universidades estamos, pero, pues, básicamente son todas. Lo que ya les mencionaba del año de duración. Y, bueno, que no cubre licenciaturas ni doctorados. ¿Y cómo puedo saber yo si, déjenme le cambio, si puedo aplicar a una beca Chiveny? ¿A quiénes se dirigen? Bien, pues, bueno, las y los becarios tienen un común denominador que es un potencial de liderazgo. Aquí creo que algo que a mí me gusta mucho mencionar en los webinars y en las ferias y siempre que estamos platicando con las personas que se interesan, es que ser líder no siempre es estar al frente de todo. Quien toma el micrófono o quien está como que en el foco. Ser líder también significa estar tras bambalinas y hacer que las cosas sucedan. Entonces, creo que ahí es un poco desmitificar que el potencial de liderazgo es nada más la persona que siempre está al frente de todo. Sino, si ustedes creen o si ustedes saben que ustedes logran que las cosas sucedan, pues, este programa, entonces, también es para ustedes. Otra de las cuestiones que hemos visto que se repiten en quienes al final se ganan esta beca es que tienen una formación académica muy fuerte y que tienen habilidades interpersonales, pues, también muy, muy distinguidas. La última parte es nada más que lo que nos hemos dado cuenta es que las y los becarios, Chivening, al final de todo su Chivening Journey, como le decimos, o de su camino de Chivening, es que regresan a sus países y tienen puestos destacados. Aquí, otra vez, la señalización, puestos destacados, pues, obviamente son personas que lograron identificar algo en sus comunidades o en sus ciudades y se dieron cuenta que había algo que necesitaban cambiar y lo lograron cuando regresaron. Entonces, eso es tener un puesto destacado. En la siguiente slide vamos a ver a una de nuestras becarias de aquí en México. Ella se llama Diana, ella está estudiando International Planning and Urban Design y, bueno, Diana, como muchas otras y como muchos otros de nuestros becarios, son personas que inspiran, que colaboran, que tienen muchísima pasión. O sea, tú escuchas a las personas y inmediatamente te contagian todas estas ideas, la creatividad. Son personas muy auténticas, son originales. Entonces, si ustedes creen o se identifican con alguna de todas estas características, pues, yo les diría apliquen a la beca. O sea, no se detengan. Es una oportunidad única de verdad. Y lo mejor de todo es que es una beca 100% financiada. De eso les va a platicar un poco más Mari José. Ahora vamos a pasar un poco a cómo es el proceso de aplicación. Bueno, el proceso todo está en línea. Ahora ven en pantalla la página en donde pueden aplicar. Es www.chibling.org. Slash apply. Ahí van a encontrar literalmente todo lo que tienen que hacer, con qué tienen que contar, las fechas, absolutamente todo. También voy a aprovechar aquí para, pues, recomendar que Love UK literalmente les apoya en todo su proceso. Entonces, yo lo que les digo es que aprovechen todas estas herramientas que tienen a su disposición para poder hacer una solicitud más fuerte. Al momento que ustedes ya envían la solicitud, pues, todavía no es necesario que ya estén aceptadas o aceptados en las universidades de allá. Por ejemplo, si se quisieran ir a Sussex y quieren aplicar a Achievinging, no es necesario que ya tengan esta carta de aceptación. Los procesos son paralelos. Entonces, puedes aplicar primero a Achievinging y a la par aplicar a Sussex o si quieres aplicar antes a Sussex, pues, eso también funciona. Lo que sé que algunas personas hacen, y quizás a ustedes les dé más calma eso, es que aplican a las universidades y piden que les abran su carta de aceptación por un año. Entonces, eso, bueno, depende de las universidades. Obviamente, lo tienen que checar directamente con esas instituciones, pero también es otra opción. Lo que sí les vamos a pedir al inicio de esta postulación es que ya tengan 3 opciones. Y les pedimos 3 opciones simplemente para tener un plan A, un B y un C. Entonces, bueno, esto es un poco del proceso en línea. Y ahora sí, los requisitos formales. ¿Quiénes deben de solicitar una beca Achievinging? Bueno, en el caso de México, son requisitos, bueno, y en el caso de todos los otros países en donde está Achievinging, pero ahora voy a hablar de México, es que seas del país de origen, que seas mexicana o mexicano, que tengas 2 años de experiencia laboral. Aquí creo que es también importante hacer, ¿cómo se dice? El señalamiento de que la experiencia laboral no es solamente experiencia en oficina. O sea, si ustedes han hecho voluntariado, si ustedes tienen un proyecto de freelance o tienen cualquier otro proyecto, eso también cuenta como experiencia laboral. Lo único que no contamos son aquellas experiencias laborales que son requisito para graduarse. Entonces, prácticas profesionales no lo contamos. Ok, entonces, primer requisito, ser de tu país de origen, o sea, nacionalidad del país de origen aquí en México. 2 años de experiencia es el segundo requisito. El tercero es que tengas un plan de carrera claro. A nosotras nos ha tocado estar en muchas entrevistas, en mi caso 200 entrevistas. Y les puedo decir que algo que diferencia a las personas que se han ganado la beca es que tienen bien claro qué es lo que quieren hacer. Entonces, no es solamente que nos digan, pues no sé, quiero ser presidente o quiero tener un puesto muy alto en la empresa en la que estoy. O sea, está bien tener esas ambiciones, pero que realmente nos puedan guiar paso con paso en cómo van a hacer lo posible. Entonces, que tengan un plan de carrera claro y que sepan por qué les va a ayudar la maestría que vayan a elegir o la universidad que van a elegir o por qué Reino Unido. Todo eso lo consideramos como parte de estos requisitos. O sea, que sepan y que tengan claridad por qué Reino Unido y por qué las universidades. Bueno, y obviamente por qué Chivening. El cuarto requisito que se eliminó de hecho de Chivening y que es una excelente noticia es el requisito de inglés. Para Chivening ya no pedimos comprobante de idioma de inglés, pero de todos modos ponemos aquí como que el requisito para que sepan que sí todavía va a existir con las universidades con las que apliquen. Entonces, ahí será revisarlo con sus propias instituciones. Obviamente también les pedimos que tengan título universitario. Para Chivening una copia simple es suficiente. Y bueno, esto tiene que estar antes del 22 de febrero del 2021. Lo que ya les mencionaba, justificación de por qué Reino Unido y por qué Chivening y por qué no cualquier otro país o cualquier otro esquema de becas. Y bueno, este es el requisito que creo yo es uno de los más importantes. Regresar a sus países por un periodo mínimo de dos años. Yo sé que a veces nos dicen como si nos ofrecieron trabajo, si nos queremos extender, si queremos estudiar un doctorado y queremos seguir viviendo allá. Esto está penalizado por Chivening. Yo les dejo de tarea que se metan a ver cuáles son estas penalizaciones, pero no pueden quedarse en Reino Unido. Además de que la visa pues expira. Entonces, sí tienen que regresar a sus países. En este caso, tienen que regresar a México por dos años. Pero bueno, esto más que un requisito creo yo es un compromiso que ustedes hacen con sus países. Y al final del día yo lo veo más como algo que un poco más como vocación. Sé que hay muchas personas que sí quieren llegar a los diferentes estados aquí en México y ayudar y contribuir y seguir aportando al desarrollo. Entonces, bueno. Ah, y la última que creo que es el más sencillo es que no hayan recibido antes ayuda del gobierno británico. Muy bien. ¿Hay más requisitos? Pues la segunda etapa, entonces lo que les expliqué ahorita es el proceso de postulación de la DECA. Todo es en línea. Luego viene una segunda etapa en donde te invitan a entrevista. Para esa siguiente etapa ya debes de contar con dos cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación las tienes que tener listas para el 22 de febrero. Y lo siguiente es ya no hay otros requisitos. Creo que esto es algo que no hacemos suficiente énfasis, pero no hay límite de edad. Si ustedes se quieren postular, no importa cuántos años tengan, porque eso no lo van a considerar para ver si las o los invitan a la entrevista o no. No hay límite de edad. No hay exclusión por estado civil ni cualquier otro tipo de exclusión para postularse. Y creo que esto último es algo que a mí también me gusta repetir mucho y es que no hay un número límite para postularte. Si te postulaste, te invitaron a entrevista y no quedaste, puedes volver a intentar el próximo año. Si no te llamaron ni siquiera para entrevista, puedes volverlo a intentar. No hay un límite para que sigas intentando llegar a hacer una becaria o becario chivening. Y, bueno, más criterios de elegibilidad. Pues nada más que si ya eres candidata o candidato seleccionado, para el 15 de julio tú ya tienes que tener una oferta incondicional de tu universidad. Obviamente lo ideal es que sea tu primera opción, pero no te preocupes si no quedas en tu primera opción. Puedes cambiarla a la segunda o a la tercera. Y es por eso que les pedimos que siempre tengan una opción A, una opción B y una opción C. Pero, bueno, aquí es nada más ya parte de la segunda etapa. Contar ya con su oferta incondicional de su primera opción de las universidades. Y, bueno, yo terminaría mi intervención para ya pasarle el micrófono a Mari José, nada más diciéndoles que sí hay áreas prioritarias, pero aunque hay áreas prioritarias, eso no significa que vamos a desatender todas las demás. Tenemos convenio, por así decirlo, con todas las universidades y todos los programas. Entonces, esto es nada más para que se den una guía de cuáles son las prioridades del gobierno, pero no excluye a todas las otras áreas. Entonces, aquí van a ver que una de las principales es prosperidad. En prosperidad se incluye salud, política pública, industrias creativas, administración, economía, finanzas, educación, ciencia e innovación. Entonces, prosperidad engloba muchísimas y creo que ahí es fácil que ustedes también encajen dentro de estas áreas prioritarias. También, obviamente, tenemos energía, cambio climático, desarrollo sustentable dentro de esta misma área. Tenemos justicia y seguridad, derechos humanos y relaciones internacionales. Y, bueno, ahí yo agregaría nada más una más, que es la parte de género. Género para la embajada es una prioridad y, bueno, para el gobierno británico también. Entonces, sumado como a todas estas, un tema que siempre va a ser cross-cutting es género. Y, ahora sí, muchas gracias. Creo que le voy a dar la palabra a Mari José para que les cuente un poquito más de la parte de financiamiento. Sí. Pues, muchísimas gracias, Mariela. Un gusto a todos. Mi nombre es Mari José Vila. Yo soy la oficial de Prosperidad y Proyectos de la Embajada Británica. Y también soy la oficial de becas Chivning para Guatemala y para Honduras. Yo les voy a comentar un poquito sobre lo que cubre la beca. La beca Chivning es una beca muy completa, cubre la colegiatura completamente. Solamente en el caso de los Masters in Business Administration, la beca tiene un límite de la matrícula de hasta 18,000 libras. Entonces, quiere decir que si ustedes van a estudiar un MBA y su programa cuesta 25,000 libras, por ejemplo, entonces Chivning les va a cubrir hasta 18,000 libras. Para todos los demás maestrías, Chivning lo cubre en un 100%. También se les da un apoyo económico mensual. Este es para poder cubrir sus gastos de alimentación, también de alojamiento, todas esas necesidades. Y algo muy especial del programa es que también lo adapta a donde ustedes van a estar estudiando. No es el mismo costo vivir, por ejemplo, en Londres que tal vez en una ciudad más pequeña como lo es Exeter o Brighton. Entonces, Chivning se asegura de dar el apoyo económico que también alcanza, ¿verdad? Bien administrado, según en donde ustedes estén estudiando. Incluye sus boletos de ida y vuelta al Reino Unido. Se les apoya con el proceso de la visa. Se les da también el acceso al servicio de salud del Reino Unido. Y algunos apoyos adicionales para cubrir gastos esenciales, por ejemplo, en su llegada. Si todavía no tienen un acomodación y necesitan cubrir el hotel por un par de días. O si en su regreso tienen sobre equipaje. Este es el tipo de apoyo que también Chivning considera. Igual que el transporte para poder asistir a dos eventos que son obligatorios. Que es el de bienvenida y despedida en Londres. Entonces, si ustedes no están estudiando ahí, Chivning también les va a apoyar con ese transporte. Y pues Chivning organiza eventos de networking, conferencias, viajes alrededor del Reino Unido. Y hay muchas oportunidades de voluntariado. Todo esto exclusivo para sus becarios Chivning. Entonces, este es, digamos, uno de los valores agregados más importantes de la beca. Creo que yo no puedo cambiar. No me sale la... Sí, gracias. Lo voy a indicar cada vez. Gracias. Y pues, bueno, también del valor agregado de la beca es poder pertenecer a una red influyente de profesionales. Chivning ya tiene más de 50,000 exalumnos a nivel mundial. En México, pues, ya son 2,500 miembros. En Guatemala ya vamos por 70. En Honduras ya sobre los 40. Entonces, realmente, pues, es una red global de profesionales, de líderes que crece. También se organizan conferencias regionales a los que pueden asistir los exalumnos. Estos son algunos ejemplos. En Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires. Y existen fondos que los exalumnos pueden aplicar para realizar proyectos, eventos en colaboración con la embajada británica de cada país. Y creo que algo muy importante es que Chivning no solamente se trata de ese año y de esa experiencia, sino también más allá. Es una oportunidad de vida, es una oportunidad para poder ser parte de una comunidad, de una familia y de tener una alianza con la embajada británica. Y, pues, organizar eventos en áreas prioritarias que también ya Mariela, pues, las mencionó. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para también permanecer activos como exbecarios. Vamos a la siguiente. Sobre su formulario de solicitud, este incluye 4 ensayos. 4 ensayos que deben describir. Son 500 palabras por cada una de estas áreas. Estas son, digamos, las 4 áreas que Chivning evalúa para poderles otorgar la beca. La primera siendo la de el potencial de liderazgo y de influencia, que ya Mariela también lo describió bien al inicio. El segundo es sus redes de contactos y networking. Y se les solicita también pensar cómo ustedes han construido y cómo van a construir y fortalecer una red profesional o su red profesional. Qué tipos de contactos ustedes piensan establecer en el Reino Unido. Entonces, es para ya ir pensando desde ya qué van a hacer y a quiénes les gustaría conocer o qué puerta les gustaría tocar mientras estén en el Reino Unido. Y algo muy importante es con qué objetivo. ¿Verdad? A veces no solo se trata de pertenecer a tantos grupos, sino realmente cómo pueden colaborar con esos grupos para poder impactar. Entonces, creo que tener esa intención clara es muy importante. Y en la parte de networking, también, cómo se miran ustedes colaborando con la red de exbecarios Chivning una vez regresen a su país. Qué tipo de eventos o proyectos les gustaría proponer. Entonces, esta sección, digamos, es también la oportunidad para resaltar esas intenciones. La tercera, que es estudios en el Reino Unido, se les solicita que puedan explicar cómo su experiencia se relaciona con las maestrías o los cursos que ustedes seleccionaron y cómo les va a permitir estos nuevos conocimientos que van a adquirir, pues, alcanzar sus objetivos profesionales. En esta sección es básicamente, díganme por qué ustedes quieren ir al Reino Unido, por qué esta universidad, por qué esta ciudad. Entonces, esta es la oportunidad para realmente entrar en mucho detalle, de no solamente decir cuáles son esas maestrías, pero pueden entrar a detalles de cuáles son los módulos que a ustedes más les interesa, qué es lo que resalta de esa universidad que la hace distinta a cualquier otra. Entonces, realmente, pues, hagan una muy buena, digamos, investigación. Y también piensen en dónde les gustaría estar, ¿verdad? Esta experiencia no solamente se trata de la universidad, sino también de la ciudad en donde ustedes van a vivir. Entonces, pues, piensen de una forma integral también esa respuesta. Y finalmente está el proyecto profesional, el cual les pide que puedan explicar o describir cuáles son esos objetivos profesionales en el corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo se ven ustedes en 5 años, en 10 años, en la cúspide de su carrera? Y muy importante, ya también lo dijo Mariela, que puedan explicar paso a paso, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después de regresar, de terminar su maestría, ¿cuál es el primer paso, verdad? ¿Cuál es su plan A? ¿Cuál es su plan B? ¿Dónde se ven en el corto, mediano y largo plazo? Y realmente explicarlo de una muy buena forma. Y algo importante es, no solamente cómo van a lograr alcanzar esos objetivos, sino también cómo ven ustedes que esto pueda, pues, beneficiar o tener un impacto positivo en su país al regresar. Entonces, esto es importante. Vamos a la siguiente slide con los top tips. Estos son algunos top tips de solicitudes exitosas. Yo llevo siendo oficial chingling en 3 años. Creo que Kimi ya va por su quinto o sexto año. También súper experta Kimi. Pero después de leer tantas aplicaciones, estos son algunos top tips que considero importantes. El primero es el de ser originales, en el sentido de que recibimos muchísimas aplicaciones. Entonces, que ustedes puedan pensar de qué forma pueden resaltar sus personalidades o a ustedes. Que al leer en el papel se pueda reflejar muy bien quiénes son ustedes y que no solamente sean respuestas muy generales. Entonces, eso también creo que ayuda a resaltar su aplicación. Y va a ser la diferencia de su aplicación contra otras aplicaciones. El segundo tip o requisito, creo yo, que es importante es la honestidad. También, por supuesto, es importante que puedan tener ambiciones, pero siempre que sean honestas. Con ustedes, con nosotros, entonces, no se les va a dar la beca porque, por ejemplo, quieran ser el presidente de su país. Sino que realmente porque se les note que esa es su intención, que lo tienen bien pensado, que saben cómo van a llegar y tienen pasión por esa meta. Entonces, es importante que puedan tener la honestidad también a través de su aplicación. Y, por ejemplo, dedicarle el tiempo y esfuerzo, estos cuatro ensayos son el corazón de su aplicación. Realmente es lo que hace la diferencia entre que ustedes pasen a la entrevista o no. Si cumplan con los requisitos generales, son estos ensayos los que van a decirle a las personas, digamos, que están revisando la aplicación, que les desinterés de poderlos entrevistar. Entonces, sí dediquen ese tiempo, ese esfuerzo. No son ensayos que en un día los van a tener listos. Entonces, sí revísenlos, pidan opiniones a otros, pero siempre que sigan siendo sus ensayos, por supuesto. También otro consejo es respondan a la pregunta. Algunos de los errores más comunes que veo o veo más seguido es, por ejemplo, en la pregunta de liderazgo, se pone a definir qué es liderazgo. Entonces, dos párrafos de definición de liderazgo, cuando realmente la pregunta les está pidiendo, cuéntanos por qué tú eres un líder. Danos ejemplos concretos, resultados. Entonces, no se trata de definir liderazgo, no se trata de definir networking, se trata de explicar y de dar los detalles para que ustedes puedan evidenciar que sí tienen ese potencial de liderazgo, que sí saben cómo colaborar con otros y que tienen, pues, claro sus objetivos. Entonces, eso es realmente muy importante. No ser repetitivos. Usen esas cuatro secciones para, pues, resaltar sus mejores ejemplos, pero también no repitan tanto los detalles, muestren distintas facetas de cada una de sus respuestas. Y al final también los ejemplos claros y concretos. Y algo importante es también, diría yo, recientes. Hemos visto ensayos donde, por ejemplo, mencionan que fueron capitanes de fútbol durante su tiempo del colegio, de escuela. Entonces, aunque sí es un ejemplo, quizás no sea el ejemplo más reciente, o tal vez puedan tener un mejor ejemplo profesional o académico. Entonces, sí, también dedíquenle el tiempo a pensar cuáles son esos mejores ejemplos que a ustedes les gustaría resaltar en su aplicación. Vamos con la otra. Y, bueno, creo que es importante visualizar cuál es la línea de tiempo de la aplicación de la beca. Entonces, esta va desde agosto, septiembre, en este caso septiembre, porque empezamos en septiembre de este año, hasta octubre, agosto, septiembre, octubre del otro año, que es cuando ustedes se van a ir, que es el 2021. Primero, pues, es la ventana de aplicación. Esta es del 3 de septiembre al 3 de noviembre. Se deben de postular antes del 3 de noviembre. Por favor, no lo dejen a último momento. Los servidores también se sobrecargan. Entonces, es importante que no lo dejen al chance, ¿verdad? Y que puedan entregar su aplicación con anticipación y así evitar cualquier problema. También, ya una vez se reciben esas aplicaciones, ya un comité independiente en noviembre, diciembre, las evalúa. Las mejores aplicaciones ya pasan a las embajadas británicas, quienes seleccionan quiénes van a ser esos candidatos para ser entrevistados. En febrero se les notifica si ustedes pasan a esta fase de entrevistas, ya reciben su invitación. Y las entrevistas es entre marzo y abril. Todo este proceso es en inglés, desde la aplicación hasta las entrevistas. Entonces, sí es importante que ustedes, pues, ya puedan tener un inglés avanzado desde ya. Se les notifica los resultados de las entrevistas en junio y se les da hasta el 15 de julio 2021 para poder tener la oferta de al menos una de las tres universidades o las tres maestrías que ustedes están aplicando. Entonces, eso es, digamos, importante de resaltar, que por un lado deben de aplicar a la beca Chivning y por otro lado deben de aplicar y cumplir con los requisitos y tiempo de tres universidades o de tres programas de maestrías. Entonces, son dos procesos paralelos e independientes. Vamos con la siguiente. También en México, pues, estos son algunos ejemplos de los partners. Al final, el número de becas en México no sería posible que fueran tantas sin estos partners. Estoy segura que cuando lleguemos al momento de preguntas y respuestas, Mariela les puede dar más detalles, pero solamente para que sepan que en México también hay muchos aliados que apoyan las becas. Vamos a la siguiente. Y también está, pues, Chivning en las redes sociales. Estas, digamos, las páginas generales, oficiales de Chivning para que los puedan seguir. Ellos publican testimoniales, tips. Entonces, es muy importante que como primer paso puedan entrar a la página web de Chivning, ver todos los requisitos, todas las preguntas frecuentes. También tienen un buscador que se llama Find a Course, en el que pueden ingresar palabras claves para buscar maestrías, como por ejemplo, Computer Science. Entonces, el buscador les va a dar una sugerencia de todas las maestrías que ellos tienen registradas como activas. Y si ustedes, por su parte, encuentran una maestría que cumple con los requisitos de Chivning, pero no está en este buscador, también le pueden solicitar a Chivning que le agregue a su aplicación. Y aquí está también el correo de los exbecarios Chivning en México. Ellos creo que pueden ser una muy buena fuente de información. Si ustedes tienen interés en una universidad en específico o tal vez necesitan consejos y cuál será la mejor universidad para estudiar cierta área y tal vez ya hay algún becario que haya estudiado eso. Y el email del equipo de becas de Chivning en México también ahí está. La siguiente. Y para Guatemala y Honduras lo mismo. Los becarios también tienen sus redes sociales, sus correos para que los puedan seguir. Y hasta abajo, pues, ya está nuestro correo de la Embajada Británica para Guatemala y Honduras. Cualquier consulta o cualquier duda la pueden realizar. Pero sí es importante el sitio web de Chivning. De verdad, tiene toda la información, todos los requisitos muy bien detallados. Entonces, por favor, primero vayan y consulten toda la información por ahí. Gracias. Pues, creo que eso sería todo por nuestra parte. Veo que también Kimi ya está por acá. Entonces, quizás la podríamos unir para la parte de preguntas y respuestas. Sí, justo ya la tengo aquí registrada. De hecho, ella podría prender su micrófono y cámara cuando quiera. Vamos entonces a pasar a la sesión de Q&A. Aleit, ya te gustaría aventarte a la presentación para que nos platiques un poquito también de tu caso. Y nos ayudes también a responder preguntas que tengan los estudiantes que están conectados. Voy a, entonces, voy a habilitar el chat ahora sí a todos los que están conectados para que puedan empezar a preguntar y podamos empezar a responder todas las dudas que tengan, ¿vale? Sí, ya veo a varios escribiendo, entonces, perfecto. Por favor, cuando manden la pregunta, agreguen el question mark o el signo de interrogación para que podamos ponerla en la pantalla, la pregunta. Ok. Estoy viendo a Aleitia que está teniendo unos problemillas ahí. Déjame lo que voy a hacer. Ok, gracias por sus preguntas a todos los que están haciéndolas. Ahorita voy a empezar, nada más voy a resolver el tema con Aleitia, rapidísimo. Ok. Aleitia, sigue sin poder, este, prender tu cámara y micrófono. Ok. Entonces, quizá y ahorita lo que puedo hacer es voy a, Mari José, perdón, eres, eres, este, ya sabes cómo funciona, ya te pasó una vez. Entonces, voy a sacarte y voy a meter a Aleitia un segundo para que ella nos platique un poquito y nos ayude con las preguntas y respuestas y te vuelvo a agregar a ti. No, sabes qué, va a hacer a Mariela, Mariela, perdón, va a tener, va a tener que ser tú porque eres la, eres presentadora tú. Y voy a pasar a Aleitia. A ver, ahora sí, Aleitia, ¿tienes chance? Ya estás como presentadora, Aleitia, no sé, no sé por qué no te está dejando. Bueno, este, en lo que, en lo que resolvemos esto con Aleitia, Mari José, no sé si nos puedas ayudar a responder la primer pregunta. Sí, con gusto. Pues, este, esta pregunta, si es posible quedarse en UK a desarrollar alguna fellowship, no, realmente Chinning es muy claro en que al terminar su maestría, sin importar la oportunidad que se les presente, si se comprometen de entrada, pues, a regresar a su país de origen por dos años. Entonces, esto no sería posible. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Ok. Esta pregunta de, ah, creo que ya está el audio de Aleitia. Hola, Aleitia. Se logró. Hola, por fin. Ya. Pero si quieren, siguen las preguntas y ahorita yo me hago uno en el momento. Vale, vale. Ok, está bien. Entonces, aquí están preguntando sobre el GPA, ¿verdad? Si, cuál deben de tomar en cuenta. Realmente aquí lo importante es que ustedes lo puedan consultar con la universidad. Entonces, aquí creo que Luis nos puede apoyar con esta respuesta. Sí, si van a postularse, depende. Generalmente se consideran los dos. Si van a hacer una segunda maestría, no hay problema, se toma la maestría y el GPA. Ok, hay carreras que entre más experiencias tengan, menos importante es el GPA. Y si el GPA, por ejemplo, está cerca de esa marca, pero y el personal statement, la carta de motivo, súper fuerte, no hay ningún problema. Lo que sí tienen que hacer en el caso, si quieres postularte a SOSEC, déjame saber una vez que se postule, y yo hablo con admissions, a veces nosotros tenemos, podemos influenciar un poquito la universidad para que sea un poco más flexible. Ok, pero entre más experiencia tengas, más flexible se puede volver la universidad, pero eso depende de carrera en carrera y de universidad a universidad. Súper. Vamos con la siguiente. Ok. Que sí, pueden ser, pregunta de amazo, pueden ser diferentes cursos o deben ser el mismo curso en tres universidades. Pueden ser diferentes, pero no tan diferentes, digamos. Entonces, sí deben de ser relacionados, ¿verdad? Entonces, no pueden decidir a estudiar química por aquí, project management y otra que no tiene nada que ver. Entonces, sí es importante que puedan tener esa alineación en su aplicación. No necesariamente se va a llamar igual, pero el contenido sí debería de ser, pues, similar. Entonces, esto puede ser en una misma universidad o puede ser en tres distintas universidades. Entonces, lo que también tienen que considerar es ese riesgo de que si solamente aplican a una universidad, ¿qué pasa si esa universidad no los admite? ¿Cuál es su plan B, verdad? Entonces, sí es importante que puedan tomar en cuenta ese riesgo. ¿Cuántas entrevistas son en el proceso de chivning? Bueno, Mariela y Kimi no están aquí, pero sí tengo idea que en México realizan alrededor de 500 entrevistas. Son bastantes entrevistas en México. Para Guatemala y Honduras es alrededor de entre 19 y 21 personas que entrevistamos por país. Regresar por dos años al país de origen. Tengo entendido que sí como turista, pero la verdad es que no estoy totalmente, digamos, segura de esta respuesta. Creo que sí deben de estar como residentes en el país de origen, pero como turista no es que haya una limitación. Y cualquier duda, pues siempre sería bueno que le pudieran consultar a Chivning. Sí, quizá ahí a Leytea tú nos podrías platicar de eso, ¿no? Ya que terminaste Chivning, estudiaste. ¿Te ha tocado regresar a Reino Unido? Sí, la verdad es que después de terminar la maestría sí me ha tocado varias veces tener que regresar como turista. Entonces, sí es posible, no hay ningún problema. Me parece que, bueno, como tenía el mismo pasaporte, donde tenía mi visa, bueno, la primera visa que te dan, ¿no? Y después las entradas y las salidas, te preguntan un poco, ¿no?, para qué regresas. Pero en realidad creo que, bueno, a mí siempre me ha tocado que sean muy amables. Y te pregunto un poco por qué estudiaste y demás. Pero sin problema puedes entrar, ¿sí? Ok. Listo. Si se tiene una maestría, claro, pueden volverse, pueden postular a la beca. El requisito es tener como mínimo el título de licenciatura o de pregrado. Pero si ustedes ya tienen una maestría o un doctorado, pueden aplicar. Lo importante es justificar por qué quieren estudiar otra maestría. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuántas becas habrán disponibles para México? Creo que esta pregunta tal vez la puede contestar mejor. Alejandro, ¿tú tienes una mejor idea de lo que has hecho? Kimi y Mariela, creo que pueden prender su micrófono. Díganme si lo pueden hacer. Si no, este, Mariela, creo que sí ya puedes, ¿verdad? Sí, justo voy a prender nada más el micrófono. No tengo la opción del video. Pero, ¿cuántas becas hay disponibles? Dependen de cuántos solicitantes tenemos cada año. Y también depende un poco del shifting que hacemos en la embajada. Pero, para que se den una idea, el ciclo pasado aplicaron 1,500 personas y se terminaron yendo 40. Pero ese número depende un poco también de los patrocinadores y de todo. Entonces, no es un número fijo. Creo que esta es un poquito la misma que se contestó hace poquitito. Entonces, pasamos a la siguiente. Sí, hay un egresado. Ok. Creo que esta pregunta de Gustavo, pues, sería importante que pudiera escribirle a los Chibnick Alumni. Entonces, en los correos que incluimos, que pueda preguntar si hay alguna universidad que le interese, pues, que pueda preguntar si hay un egresado de esa universidad con la que se pueda contactar. O bien a la embajada. Entonces, ya podríamos hacer ese link. Ok. En esta pregunta, en la fase de entrevistas, ¿es su última oportunidad para poder, digamos, presentar un nuevo ranking de universidades? O bien, en este caso, que aplicaría si las tres universidades que ustedes inicialmente habían indicado en su aplicación, lo rechazaron y llega el momento de su entrevista, si tienen la oportunidad de presentarle al panel, digamos, la justificación de por qué les gustaría agregar una universidad distinta que no habían indicado antes a su aplicación. Pero cada criterio del panel poder aceptarla. Entonces, es importante que cualquier cambio que hagan de universidades en la entrevista también tengan una justificación lista para ello. Esta es para Love UK. Sí, apoyamos para toda América Latina. Guatemala, Perú, de donde sean, los podemos ayudar. Entonces, nos pueden contactar sin ningún problema, nada más nos dicen que son, de dónde son. Y ya, ¿no?, como para tener un poquito de idea de las diferencias que tendría su caso a las de un mexicano. Sí, aquí la respuesta es sí. Entonces, es lo mismo. Chivning, nuevamente, es claro que sin importar en dónde te ofrezcan el trabajo, sea en el Reino Unido o cualquier otro país, sigue aplicando el requisito de regresar dos años a tu país de origen, sin importar en dónde sea la otra oportunidad. Yo diría, y creo que para esta respuesta también sería bueno escuchar el comentario de Mariela o de Kimi, pero Chivning realmente a lo que le pone más peso, claro, el mérito académico es importante, pero Chivning lo que está buscando es ese potencial de liderazgo. Y como lo dijo Mariela a un inicio del webinar, no solo pensar que es un programa de becas, sino también es un programa para líderes. Entonces, Chivning, por eso los cuatro ensayos que yo les mencioné, tienen tanto peso. Entonces, eso es realmente en lo que se enfoca en evaluar la beca Chivning. Sí, yo creo que algo que me gustaría mencionar en esta parte, o sea, es, Kevin, yo te diría, si tú estás preocupado porque tal vez no tienes el súper promedio, no tienes los 10 y así, no te preocupes. O sea, creo que justamente lo que han mencionado, o sea, Chivning no se basa exactamente en cuánto sacaste, si sacaste 8, si sacaste 9 o menos de 8, ¿no? O sea, lo que a ellos les importa es lo que has hecho a partir de que te graduaste. O sea, en ese momento que tú dejas la universidad, o incluso cuando estabas estudiando, ¿qué más hiciste? ¿Con qué programas estuviste? Si estuviste haciendo voluntariado, ¿no? Y, bueno, al final tomando de inicio tal vez está el video de presentación de Chivning, es qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu maestría? Y creo que eso vale más que, pues, los numeritos que están cuando dejaste la universidad. Gracias, Alitia. Me gustaría, perdónale, hacer la aclaración. Para Chivning sí pedimos un, o sea, como dicen ellas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no tenemos como un molde del estudiante o la estudiante ideal. Creo que con que tengas una muy buena idea, un buen plan de carrera y todos los requisitos que mencionamos. Lo único que sí, es que sí les pedimos para Chivning un promedio mínimo de 8. Entonces, sí, no tienen que tener todos los 10, pero sí el requisito mínimo es el tener 8 de calificación. Luis, creo que esto es para ti. No, las postulaciones de SOSEC son totalmente gratis. Entonces, no tienen que, no cuestan absolutamente nada. Y, en general, sí, ahorita más, es más, de todas las Chivnings que tuvimos este año, Gender and Development fue la más popular con 10 becados por Chivning. Que es una de las áreas prioritarias de Chivning. Entonces, vas por buen camino, Anaí. Creo que esta podría ser para María y José, o Mariela, cualquiera de las dos que quiera responder. Hola, soy Kimi, no sé si pueda. Hola, Kimi, claro. Sí, este, aquí es muy importante que tomen en cuenta algo. Al momento de hacer la solicitud, es decir, hasta el 3 de noviembre, solo deben de cumplir con llenar la solicitud. Títulos, cartas y demás, no, por el momento no. Si al momento, entonces, Yesenia, de hacer tu solicitud, no lo tienes, como te mencionaron, tienes hasta el 22, si mal no me, no ando, estoy dando otra fecha, 22 de febrero, para cumplir con este requisito del título. Sí, es muy importante porque nosotros sí sabemos cómo se ve un título, ya sea en México, en Guatemala o en Honduras. Entonces, si no vemos eso añadido a tu solicitud, automáticamente quedarías fuera de competencia. Sabemos que ahorita los trámites en las universidades, no solo en México, yo creo que en todo el mundo, están retrasados, obviamente, por COVID. Pero, este, te reconfirmo, para el 3 de noviembre, no es necesario tener el título universitario. Si está en trámite, síguele dando como seguimiento. Y entonces, ya sería cuestión de que antes, sí, del 22 de febrero, sí cuentes con el título. Gracias, Kimi. ¿Esto también podría ser para cualquiera de las chivning officers? ¿Me acepto la beca? ¿Sería la primera opción? Sí, es justo en lo que mencionaba Mariposa, que la entrevista es el del último, el momento que tú tienes para definirte, para confirmar tus opciones. ¿Por qué? Porque en base, con base a eso, hacemos ya los cálculos de presupuesto, ¿no? Entonces, al final quieres volver a cambiar. Si nos, este, nos robes un poquito nuestra, la aplanación. Y, este, a menos de que tú des una justificación, este, se te permitiría, pero te soy sincera, es como que muy complicado que posteriormente tú luego la quieres volver a, la quieras, este, cambiar, ¿no? Que habías dicho, no, me quiero ir a mi primera opción en la entrevista y después, este, te dan los resultados, eres, este, seleccionada, felicidades. Pero dices, ay, no sabes qué, la pensé bien y quiero, pues ya tengo carta de la tercera y me quiero ir a la tercera, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por eso, asesórense, acérquense con lo que dije, para hacer desde inicio una muy buena selección, ¿no? Para que, este, al momento de la entrevista, que es como tu último instante, ustedes ya por fin definan a dónde ustedes se quieren ir. Gracias, Kimi. Sí, en inglés, cada uno de los cuatro ensayos, porque son, digamos, esas secciones, cada sección son de 500 palabras, ¿verdad? 500 palabras para explicar su liderazgo, su networking, por qué quieren estudiar en el Reino Unido y su plan de carrera. Entonces, son 500 palabras por sección. Sí, digamos, esta pregunta, si la entiendo bien, es si una vez ustedes están de vuelta a su país de origen y consiguen otra beca, si se pueden ir. La respuesta es no, tienen que esperar dos años en su país de origen, al haber ya concluido el programa de becas Chimning, para poder ya tomar otras oportunidades, sean estas laborales o sean estas de estudios. Entonces, sí estarían incumpliendo con los términos de Chimning. Sí, que ahí creo que un poco, quizá y podría nada más tocar el tema de que justo, pues, que te estén dando la beca es para que tú obtengas un conocimiento en el extranjero y regreses a aplicarlo al país de donde eres, ¿no? Si tú te vas a otro país, luego, luego, en cuanto terminas la maestría, pues, estarías como que defeating the purpose of the scholarship, ¿no? Entonces, perdón por el Spanglish también, de pronto se me hace más fácil decirlo en inglés. Entonces, justo es eso un poco, ¿no? O sea, que las becas lo que quieren es generar nuevo conocimiento en el país de donde son los estudiantes, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? O sea, la idea es que regreses y apliques ese conocimiento nuevo en el país de donde eres. Esta pregunta es justo otra vez sobre si Love UK brinda apoyo a otros países. Sí, apoyamos a toda América Latina. Entonces, pues, Damaso, si quieres apoyo para aplicar a Sosex, adelante te puedo ayudar. O a cualquier otra universidad con la que trabajemos. ¿Tu micrófono, Luis? Haz la vez, es algo serio. Yo creo, mira, lo más importante es, en este caso, es que tú consigas una universidad o una maestría realmente que cubra lo que tú quieres. Las maestrías son súper, súper específicas, son súper intensas, son súper especializadas. Y tú tienes que, y por eso dije anteriormente que la investigación es muy importante. A veces, a lo mejor, tú puedes conseguir, o sea, podemos hablar súper, súper contentos de tener una conversación, una llamada, un email, para enseñarte las maestrías que tenemos. Con ese nombre no tenemos ninguna. Pero, a veces, ella, por ejemplo, está Sustainable Development o está Project Management. Hay unas que pueden tener el área que tú quieres. Pero, más que Sosex es la universidad para ti, deberías preguntarte si la maestría es la maestría que es exacta para ti. La idea es que tú, o sea, yo creo que es importante, por supuesto, que la maestría sea buena, pero que en este caso creo que es más importante que seas exactamente la maestría que tú quieras. Y esto aplica no solamente a Sosex, sino para cualquier universidad. Que tú sientas, esa es mi maestría. Yo creo que eso es súper importante. Por supuesto, súper contento de enseñarte todas las maestrías que tenemos en desarrollo, pero la decisión al final es tuya. Y, como digo, como siempre dice, que sea una cliché, pero es verdad, sigue tu corazón lo que esto sea. Sí, quizá ahí podríamos aprovechar un poquito la experiencia de Aleitia antes de que se vaya, porque se tiene que ir, tiene otras reuniones. Entonces, Aleitia, no sé si nos quieras platicar rapidísimo cómo fue tu proceso de selección de programa en Sosex. Este, y cómo fue la experiencia para ti, ¿no? Bueno, igual les comento muy rápidamente. Creo que, o sea, mi caso, por lo menos a mí se me hace muy curioso, porque conocí a Luis en una feria, ¿no? Y Luis, literal, así como a ustedes les está explicando todo esto, a mí me lo dijo. Y yo lo veía como muy lejano, ¿no? Así como, bueno, el maestría en la terra, Sosex, demás, y se veía lejano, ¿no? Y de repente, después de esa vez que yo conozco a Luis, conozco a Sosex, escucho sobre todo lo que hacen, tuve la oportunidad de viajar de trabajo a Inglaterra y aproveché para visitar la universidad, ¿no? Ahí fue donde dije, yo quiero estudiar aquí. Y así como ustedes, también me dieron una lista de becas y opciones que existían. Y, pues, también ahí tuve un compañero, amigo, que me habló muy bien de Sosex, me habló muy bien de Spru, y me habló muy bien de Chivening, ¿no? Y creo que él tuvo mucha influencia de que yo siguiera ese camino a Chivening. Y así como también, ¿no? Empecé a entender un poco más de cuál era el proceso, qué tenía que hacer, los requisitos. En ese momento creo que el proceso era un poquito diferente, pero al final, pues, bueno, lo hice, igual que muchos de ustedes seguro lo van a hacer. Y creo que, pues, bueno, para mí la mejor combinación que pude haber tenido fue Sosex y Chivening. Creo que algo que también mencionó Luis es que en Sosex hay alrededor de, generalmente, en promedio, creo que cada año son como 90 Chiveners, ¿no? O sea, en todo el mundo, ¿no? Entonces es una comunidad muy grande de Chivening, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque ya no solamente eres como parte de una maestría o parte de un grupo de estudio, sino de repente eres Sosex, Chivening y una comunidad gigantesca, ¿no? Entonces esto también es súper interesante, es una experiencia única. Y, pues, bueno, ¿qué les cuento? El proceso para elegir mi maestría, creo que sí es, Luis tiene totalmente la razón, ¿no? Es seguir a tu corazón y seguir cómo te ves en el futuro, ¿no? Y como decían por parte de Chivening, es importante como alinear estas dos cosas, ¿no? Es decir, ¿qué quiero hacer y qué maestría me puede llevar hacia ese punto, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, fue la parte de decir yo quiero hacer política energética. Estudié economía primero, hice la maestría en Sosex en Política Energética, que está justo bajo el programa de SPRU, que como Luis les comentó, es, o sea, si ustedes lo googlean, es, o sea, SPRU es uno de los think tanks que lidera a nivel internacional las transiciones sustentables, ¿no? Sustainable transitions y toda esta teoría que existe, que tal vez ustedes no están tan familiarizados con los temas o los términos, pero toda esta teoría que habla de transiciones es fascinante, ¿no? Entonces, SPRU tiene una larga historia en ese tema y si ustedes quieren dedicarse a la sustentabilidad, cambio climático, energía y ese tipo de cuestiones, yo diría SPRU, vean ahí las trías, vean lo que está haciendo Sosex, que es increíble. Y, pues, para cerrar, yo les diría también que la parte para Chivening, bueno, Chivening fue, pues, todo, ¿no? Es una de las becas más completas y que te permiten ser parte de una comunidad en ese periodo en el que estás, ¿no? En ese año, pero también después, ¿no? O sea, te permite relacionarte con muchísima gente, con gente muy interesante, con gente que está en lugares estratégicos y también tú luego empiezas a formar parte de esos lugares estratégicos, ¿no? Entonces, se empieza a convertir como en un equipo, ¿no? Que empiezan a generar proyectos, pues, para el país, ¿no? Para un objetivo en específico. Entonces, empiezas a ver como mucha gente de Chivening trabajando por objetivos en común. Entonces, pues, yo les recomiendo mucho que apliquen a Sosex y a Chivening. Una pregunta rápidamente antes de que te va a hacer. ¿Qué te pareció, Bryton? Que me gustaría saber tu punto de vista. No, pues, eso creo que es como, yo creo que Bryton es el lugar más mágico en el que he estado, ¿no? Creo que más allá de Sosex y la parte académica, Bryton te brinda una oportunidad de estar en un lugar que es único en el mundo, ¿no? Y cuando dices único en el mundo, no lo crees hasta que estás ahí. Y, bueno, yo les puedo decir que en todo el tiempo que estuve estudiando allá, yo creo que fui a Londres unas 4 o 5 veces. Y creo que el 80% de esas veces que fui fue porque Chivening me pedía que fuera para un evento o algo así. Este, creo que, o sea, Bryton es un lugar pequeño, sí. Pero que en esa pequeñez es demasiado cálido, te diviertes, tienes cosas interesantes que hacer todo el tiempo. Y creo que es apto para la parte académica, ¿no? O sea, te permite estar como en un ambiente, pues, de bosque, ¿no? Si de repente quieres salirte de la ciudad, te escapas a la parte natural. En el verano la playa es lo mejor que puede existir, ¿no? Este, creo que Luis sabe a lo que me refiero, ¿no? Pero es un ambiente muy mágico, ¿no? Entonces, pues, más allá de que irse a estudiar a Sussex, vivir en Bryton también es toda una experiencia. Gracias. Gracias, Aletia. Este, pues, digo, no sé si vaya a haber otra oportunidad de que nos platiques experiencia antes de que tengas que ir. Entonces, si no te da chance, este, muchas gracias por tu tiempo. Este, y a los estudiantes, pues, ya saben, contacten a los alumni de Chivning para que les platiquen de su experiencia, les den tips. Creo que es, este, es, hay muchas herramientas, entonces, aprovechenlas, ¿no? Y esa es una súper buena herramienta que tienen a su disposición. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Este, Marijosa, no sé si quieras aventarte esta respuesta. Sí. Sí, en este caso, para Chivning, a partir de agosto de este año, ya no hay ningún requisito que Chivning solicite sobre certificados de inglés. Entonces, en este caso, ahora en lo que se deben de fijar también, y siempre ha sido así, ha sido el requisito de inglés de las universidades. Entonces, ¿cuáles son los certificados que las universidades a las que ustedes están aplicando, pues, les aceptan? ¿Y cuál es el nivel de inglés que les solicitan? Gracias, Marijosa. Va para ti hasta Luis Justo. Sí, sí tenemos inteligencia artificial y te puedo dar la maestría. Claro, cada universidad tiene áreas de especialización. Y Alejandro te puede recomendar otras universidades que él trabaja, que a lo mejor están más especializadas en la parte que es inteligencia artificial. Además, es muy importante que revises el location, dónde va a estar la universidad, que revises las maestrías, que revises las áreas de especialización. Por ejemplo, en qué área se especializa esa universidad, porque van a ver, todos los profesores tienen áreas en que ellos tienen networks. Entonces, aunque la universidad a lo mejor no esté tan alta como otra, a lo mejor hay un profesor que es una eminencia y está exactamente en el área que tú quieres estar. Por eso es que es tan importante la investigación. Claro, SOSEC se especializa, es súper fuerte, en el área de desarrollo y de política pública. Y sí, tenemos, por supuesto, ingeniería y somos una buena universidad, pero es muy, sí, yo entiendo, por supuesto, si quieres ir a una de las universidades en el Reino Unido que se especializa en lo que es inteligencia artificial, por supuesto. Pero siempre investiga, que es mucho, mucho más importante la investigación. Y te aseguro que, como ya comenté antes, que es tu beca que lo que puedes hacer un banco. Pero súper contento también de mandarte a través de Alejandro todos los detalles de nuestra maestría en inteligencia artificial. Quizá justo como lo decía Luis antes, más que lo que siempre yo les recomiendo es que estén convencidos del programa, o sea, del contenido del programa. Si SOSEC tiene el contenido del programa ideal para ti, adelante. Entonces, o sea, es importante el tema del ranking de las universidades y todo, pero siempre el estudiante va a tener una mejor experiencia estando convencido 100% de que el programa al que va es el que quiere. Mari José, creo que esta podrías responderla tú súper bien. Sí, con gusto. Pues sí, igual, Gustavo, la embajada pues está abierta, está abierta a estas áreas, aunque no exista un sector, digamos, de fabricación automotriz. De cualquier forma estamos abiertos. Nos interesaría saber, en este caso, digamos, cómo tú verías evolucionando ese sector en Guatemala, o por qué crees que es importante, ¿verdad? Y cómo podría también impactar regionalmente. Entonces, no es, digamos, no es algo que por ese motivo no se te va a dar la beca o no vas a ser considerado. Entonces, lo importante es que puedas, pues, tener esa justificación también. Sí, que quizá uno de tus planes sea justo ese, ¿no? Que tú seas de los precursores de fábrica automotriz en Guatemala. Podría ser. Luis, quizá tú, estando allá, nos puedas platicar un poquito más de esto. Creo que mi mamá me está llamándoselo. Mira, el coronavirus, uff, es difícil. Sí, por supuesto que afecta. Y afecta porque nosotros queremos la seguridad para ustedes, que por eso es que ustedes estén seguros y que estén sanos. Por eso es que afecta el estilo de vida. Aquí ya en Inglaterra, el pico fue en abril. Ya ahorita en Brighton la vida está casi normal. También súper contento de mandarles el link. Brighton tiene uno de los casos más bajos en el Reino Unido. Y es también porque uno sea pequeño y tiene muchísima playa. Entonces, hay muchísimo espacio. Pero aquí, por ejemplo, las máscaras son obligatorias en supermercados, en autobús, en todo lo que es el transporte público. Pero ya la vida está logrando, está volviendo a la normalidad. Y las universidades están tomando todas las medidas para poder proteger a los estudiantes. ¿Que va a tomar un tiempo hasta que la vida regresa a la normalidad? Sí, por supuesto que sí. ¿Y que sí va a afectar a la experiencia? Claro que sí, porque el mundo ha cambiado. Estamos ahorita, el 2020 ha sido un año que yo no quiero recordar. No puedo esperar que se acabe. Es por eso mismo. Entonces, sí, claro que te va a afectar, pero las universidades están haciendo todo lo posible para que no los afecte. Y si ustedes ya serían para el 2021, tienen tiempo para ver. Recuerden que realmente las universidades les admite, Chivering no los va a dejar. Estén conscientes, corríganme si estoy equivocado. Pero las universidades les dejan diferir por un año la oferta que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes creen que llega el 2021 y ustedes no están todavía convencidos que la vida va a ser normal por COVID, pueden diferir para el 2022. Entonces, en el caso de que obtengan Chivering, si no me equivoco, Chivering no los deja diferir. Pero corríganme si estoy en lo correcto. Sí, no se puede diferir una beca de Chivering para el siguiente año. Entonces, pues digo, si obtienen Chivering, aviéntense. O sea, no desperdicien esa oportunidad de oro. Creo que algo importante, solo de aclarar en este tema de diferir, por lo menos este año, si los candidatos seleccionados sí tenían alguna enfermedad o alguna condición, digamos, presistente, que sí los pusiera en un riesgo mucho mayor, entonces sí podían solicitarle a Chivering la consideración de diferir. Entonces, hay ciertos casos específicos, pero habría que preguntarlo. Sí, este año nosotros tuvimos un estudio para el Ministerio de Salud en Pakistán. Y porque él es parte de lo que es el equipo frontal de COVID, Chivering le permitió diferir. Entonces sí hay casos que sí se pueden. Algo que también quería comentar, si ustedes están preocupados por el COVID-19, a lo mejor escogen universidades que no están en el centro de una ciudad. O sea, donde tienen más espacio, donde pueden salir, donde no están todos aglomerados. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan que esta es tu universidad. Para ti, en este caso, el estilo de vida es algo muy importante para ti. Se escoge una universidad que no esté, por ejemplo, en el centro de una ciudad, donde vas a tener menos opciones para salir y menos opciones para hacer. Por eso es que la investigación y el investigar es muy importante. Sí. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Love UK? Bueno, vamos al final de esta sesión, se les va a mandar un correo dándole las gracias por participar. Más adelante les vamos a enviar otro correo con el video de este webinar, para que si quieren lo puedan revisar de nuevo. Y ese correo va a traer la información de Love UK a donde nos pueden contactar. Igual, nuestro website es www.loveuk.com.mx. Entonces, hay formas, ¿no? Esperen el correo, van a ver ahí nuestros datos de contacto y por ahí podemos empezar a trabajar. ¿Cuál es el timeline para postulaciones a SOSEX? ¿Cuál es el timeline para postulaciones? Es un contrato. La universidad no puede romper ese contrato. Si ustedes cumplen las condiciones, ustedes entraron. Entonces, siempre es bueno tener esa oferta porque ya ustedes saben dónde están y qué necesitan. Entonces, siempre es bueno postularte en noviembre, en octubre, tener esa carta condicional que te dice bienvenido a SOSEX si tienes IELTS 6.5, por ejemplo. Y entonces ya sabes dónde está, pero te puedes postular sin ningún problema sin el IELTS. Lo que sí tienes que tener es el IELTS para conseguir tu oferta incondicional que te la pida al final tanto la visa estudiante como al final te lo va a pedir. Sí, que ahí igual lo que yo les recomendaría es que trataran de tener su IELTS para finales de año o enero a más tardar, ¿no? Para que puedan cumplir con los requisitos que van a empezar a tener, ¿no? Tanto de unconditional offers para Chievening o para otras becas y para su trámite de visa un poco más adelante, ¿no? Entonces, pueden aplicar desde octubre para SOSEX o las universidades de Reino Unido y pueden aplicar sin el inglés. Y el inglés yo les recomendaría que lo tuvieran para diciembre, enero a más tardar del siguiente año. Contestar esta. El examen IELTS, bueno, en Guatemala sí se ofrece varias veces al año. Lo ofrece el Oxford Language Center sobre la 20 calle Zona 10. Y en Honduras sí hay ciertas fechas donde también llega el British Council. Entonces, sería importante revisar con el British Council cuáles son esas fechas. Y de lo contrario, también, pues, pueden tomar en consideración a Guatemala o otro lugar. También Cancún lo ha ofrecido. Entonces, también con mucho gusto para Yesenia, nos puedes escribir al correo de la Embajada Británica y te podemos pasar los contactos. Bueno, pues, pues, acabamos con las preguntas ya. Entonces, creo que está escribiendo alguien. Quizá ahí podremos regalar unos últimos dos minutitos para preguntas y terminar a la media. Ya es medio tarde para Luis. Seguramente ya querrá logout y descansar un poco. Entonces, este, vamos a ver, vamos a darle tiempo a la última pregunta o última par de preguntas que se vienen. Y, este, y ya, concluimos la sesión. ¿Hay IELTS online? Ya que antes era en papel. Este, sí hay una nueva versión digital del IELTS. Lo que, lo que tendríamos que revisar es si las universidades a las que tú vas a aplicar, Ileani, ya están aceptando ese IELTS digital. Luis, en el caso de Sosex, ¿ya están aceptando ese tipo de IELTS? Sí. Y, sí, aceptamos el IELTS, sí. Y no solamente el IELTS, aunque no sé si debo decirlo, pero sí. Sí, sí, también, digo, también pueden aplicar a ser TOEFL, IBT, IELTS, diferentes tipos de exámenes de inglés que pueden presentar para cumplir con ese requisito. Rápidamente, el IELTS es el que generalmente uno recomienda porque es el británico. Entonces, ustedes tienen el acento británico, la forma de hablar británico, el IELTS académico es justo como se escribe en las universidades acá. Pero, si, por ejemplo, ustedes se perdieron o pueden hacer el IELTS al tiempo, o existen otras posibilidades también, como lo es el TOEFL, IBT o el Duolingo. ¿Cuál sería la equivalencia para una calificación 2-2 en Guatemala? Creo que Luis podría contestar esto de 2.1 y 2.2, pero entiendo que es más allá de una nota de 80, ¿no, Luis? Sí, es difícil. Eso es como ellos marcan, 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 evalúan las carreras, califican, gracias, Spanglish, como ellos califican las carreras aquí. Entonces, por ejemplo, si estás en una ciencia social, aquí es sobre 100%. Todo lo que es 70% y más es first class, ¿ok? Que es lo mejor que hay. O sea, yo nunca he visto más de un 84. Es 100, pero yo jamás he visto un 100 en una ciencia social. 84 es lo más alto que yo he visto. Si tú casi sacas 70% más, eres un genio. El 2.1 es de 60 a 69%. Eso es un 2.1, que es second class, first division. Y el 2.2 es second class, second division, que es del 50 al 59. Entonces, claro, el 2.2 podría ser menos. Yo creo que un 2.1 es 80%. Un 2.2 podría ser 70, más o menos. Generalmente, la mayoría de las universidades te piden un 2.1. Pero hay ciertas maestrías que te piden un 2.2. En que puede ser como un 70%. Y la última, bueno, penúltima, ya llegó otra. Hay un proceso de homologación de las carreras. Creo que eso, si entiendo bien, es si tienes que hacer algún proceso de homologación para poder aplicar tanto a la universidad como a Chivning, en este caso es no. O sea, con tu certificación y tu tira de materias de carrera es suficiente. Lo único que tienes que hacer es hacer una traducción de esos documentos para poder aplicar tanto a la universidad como a Chivning. Y eso tiene que ser una traducción oficial. La puede hacer la misma universidad donde tú estudiaste o un traductor oficial. Yo, depende, no sé si debo hacer el contacto a través de Alejandro o puedo dar mi email para que me contacten. Adelante, Luis. No, no pasa nada. Ok. Mi email, si tiene papel y lápiz rápidamente, les voy a dar la versión corta porque mi apellido es súper complicado. Es la277 arroba sosex.ac.uk. Si no, ponen Luis Sosex. Hay como dos nada más. Entonces, el que ven con el apellido que no pueden pronunciar, ese soy yo. Añanguren. Pero sí, contáctame sin ningún problema y podemos tener una llamada Zoom o en el email. Yo te puedo mandar todo, te puedo responder todo. No hay ningún problema. O sea, LA277. Listo, pues sin más, quiero agradecer a todos los que participaron, a todo el team de Chivning, tanto de Guatemala como de México, a Luis que está en UK. Muchas gracias a los estudiantes también que se conectaron. Estamos grabando esta sesión. Entonces, cuando acabemos, quizá la siguiente semana ya les vayamos a enviar un mail agradeciéndoles su attendance. Y les vamos a mandar el video para que lo puedan ver y les vamos a mandar los contactos de todos los presentadores que estuvimos aquí. Y pues cualquier duda, seguimos en contacto, en comunicación. Gracias a todos. Luis, que descanses. No, muchísimas gracias por la oportunidad. A todos ustedes, muchísima suerte. Pregunten y fastidien a las universidades, que a nosotros nos encanta. Entre más fastidia y más felices somos. Y muchísima suerte, de verdad, en lo que hagan. No se me rindan con Chivning. A lo mejor uno se siente, siente que es difícil, pero no. De verdad, pónganle corazón, pónganle voluntad. Y bueno, muchísima suerte. Kimi, buenísimo haberte visto también. Y gracias por esta oportunidad. Yo hablo mucho, así que me disculpan. Listo. Igual forma, rápidamente, muchas gracias, Ale, Luis, Mari, José, Mariela, a Leitia también. No desistan del sueño, realmente. Es una oportunidad que quizá parezcamos disco rayado, pero nos han dicho los mismos estudiantes y no les damos eso. Para ellos, Chivning les cambió la vida. Tanto que este año, de los 39 becarios mexicanos, 3 se van a Sosex, a la misma maestría. Porque, pues, bueno, la universidad es la mejor para estudios de desarrollo, ¿no? Es la mejor. Entonces, no desistan. Si tienen tropiezos y no los aceptan, no desistan, ¿no? Vale la pena, al final, créanme, conseguirlo. Y con la asesoría de Luis, de Alejandro, de Love UK, yo creo que van a poder lograrlo. Súper, pues, sí, sigan persiguiendo su sueño, que para muchos se hace realidad. Entonces, pues, trabajen mucho para que ustedes sean uno de esos que pueden lograr obtener Chivning, lograr irse a Sosex y mucha suerte con su proceso. Cualquier duda que tengan, estamos para ayudarlos. Gracias por todo y, pues, estamos en contacto. Que pasen buena tarde los que están aquí en México y Guatemala, Honduras, Perú. Y buenas noches para ti, Luis. Gracias por todo. Bye.